Adviento en oración, un camino de fe que conduce a la Navidad. Espíritu Santo, ayúdame a enderezar los caminos y allanar el sendero para que Cristo llegue a mi vida como merece. Abaja en mi interior aquello que me impide allanar el camino, como la soberbia y el orgullo, la vanidad y los cegos, la autosuficiencia y las complacencias mundanas. Permíteme Espíritu Santo transformar mi corazón, renuévalo y purifícalo para que Dios pueda acercarse a él sin encontrar barreras de ningún tipo. Reduce mi vida a la humildad y la modestia, para que el niño Dios hecho hombre llegue a mi corazón con la alegría de llegar a lo pequeño. No permitas Espíritu Santo que mi preparación sea superficial, repleta de adornos exteriores, sino que lo que brille en mi interior sea la luz de Cristo. Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo a contribuir con esta misión desde la autenticidad de mi testimonio y desde la humildad de mi trabajo apostólico. Espíritu Santo, sanador de corazones hambrientos de Dios, no permitas que cierre mi corazón al amor de Dios, escogiendo la comodidad y la autosuficiencia, lo fácil y lo que me desvía de Dios. Espíritu Divino, permíteme enderezar todo de mi vida, todo lo que tiene que ser cambiado y torcido. Toma Espíritu Divino, las riendas de mi vida y ayúdame a preparar las sendas para que Cristo llegue a mi corazón. María Virgen Santa, estrella de la evangelización, ayúdame a ser dócil a la llamada del Señor y trabajar con humildad en dar a conocer la verdad de tu Hijo Jesús. Te pido Espíritu de Dios que transformes también los corazones de aquellos que están alejados de Jesús, que lo han abandonado o que luchan por alejarlo de la sociedad actual. Amén. Un paso al día. Un camino de fe.